Bueno, ¿qué pasa chavales? Otra vez de nuevo. Venimos aquí a enseñaros que detrás de los pisos de mi pueblo, no me acuerdo el nombre, detrás de los pisos tenemos aquí un nogal, este es de nueces grandes, lástimo que llegue tarde para recoger semillas. Pero bueno, aquí lo tenéis, menudo árbol de nueces, un nogal, vamos a entrar un poquito dentro, estuve hace pocos días por aquí y no pude encontrar, bueno sí, encontré solamente una, una sola semilla, me voy a poner contra luz del sol para poder enseñaros bien el árbol. Aquí lo tenéis, no me puedo poner mucho más para atrás porque hay muchos gusanos por aquí. Aquí está bien, creo ya, para que lo veáis en condiciones. Este es nogal, de nueces grandes, ¿vale? No tiene nada que ver con el nogal que os he enseñado en el anterior vídeo, que hemos cogido estas semillas. Estas son nueces americanas, nueces pequeñas, ¿vale? Este echa nueces más grandes. Enorme, sin palabras. Supongo que este lo habrá sembrado el dueño hace años. Nueces, pues ya la han cogido, se la han llevado, todos los años, se me adelantan. Mirad qué plagas tenemos aquí de gusanos. Oye, mirad qué tronco. El tronco, impresionante. Un grosor increíble. Os voy a poner mi pie para que veáis el tamaño del tronco. Parece ser que de pequeño se dividió. Sí. Mirad qué ramas tiene. De hoja caduca. Lo dicho. Estas hojas de aquí, como abonos orgánicos, una pasada. Bueno, me voy a salir fuera. Os lo voy a enseñar desde la calle. Ya poco se ve. No hay luz. Pero bueno, algo se verá. Madre mía, qué imagen. Qué pasada. Bueno, chicos. Por aquí voy a dejar el vídeo. Espero que os haya gustado el vídeo. Este nogal está detrás de los pisos de Moriles. De un pueblo de Córdoba. Quien quiere venir otro año a coger nueces, aquí lo tiene. Las he probado y están dulces, ¿vale? A probarlas a ustedes mismos para germinar, ¿vale? Yo este vídeo lo hago para que cojáis semillas para germinar. Para nada de consumo humano, ¿vale? De hecho, yo me las he comido. Y están dulces. Pero bueno. Venga. Hasta el siguiente vídeo. Chao. Chao.